Mi nombre es Anderson Cerna, tengo 20 años, mido 1.77, peso 70 kilos, posición de juego delantero, soy zurdo, actualmente juego en ferroválvulas, jugué un año nacional, me gusta hacer goles y aspiro a llegar a jugar en grandes equipos, grandes ligas y me gusta entrenar bastante y aspiro a llegar a un equipo bueno y a dar todo lo mejor de mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias. 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 Gracias.